Ok, bienvenidos una vez más a su canal Habo Saints, estamos en la final del Yamir Intercontinental Un encontronazo entre Virgo Shaka y Fakir Fakir se lleva este encuentro 3 a 1 Y les dejo aquí la última partidita, parece que tenemos nuevo campeón Y esperemos que Dante llegue pronto para que se haga ahí una revanchita que ya hace falta Así que les dejo en el video muchísimo éxito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!